¡Evuelve! ¡Evuelve! Te vuelves parte de mi ser, de mis palabras Estás aquí tocando el centro de mi alma Como un ejército y un final de sol y luna Como lo he cantado del amor en una alianza Podría ser que el mar se junde con el cielo Para lograr la invencidad que hay en tu vuelo Que me regala tu mirada y tu desvelo Bajo la luna cuando danzas en mi sueño Te voy a amar y me amarás Te amo sin principio ni final Y es nuestro gran amor Mi ángel de la eternidad Te voy a amar y me amarás Te amo y es mi única verdad Y es nuestro gran amor Lo que nunca morirá Lo que nunca morirá Lo que nunca morirá Quizás esta vida se termine dando cuenta Que es ella solo un momento de esta historia Porque este amor no tiene tiempo ni frontera Porque este amor va más allá de mi existencia Te voy a amar y me amarás Te amo sin principio ni final Y es nuestro gran amor Mi ángel de la eternidad Mi ángel de la eternidad Mi ángel de la eternidad Te voy a amar y me amarás Y te amarás Te amo y es mi única verdad Es nuestro gran amor Lo que nunca morirá 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 Lo que nunca morirá